Música ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que se encuentran aquí en este ambiente, lo que es vivir el vino. Así es. Oiga maestro, ¿tiene alguien a usted a quien presentar? No hombre, cómo no. Mira, tenemos a este gran personaje, no solamente por su estatura, sino por su conocimiento y el cariño que le tiene al vino. Es el maestro Alejandro Hernández, ¿verdad? Que viene desde Chile para participar como juez del 17º Concurso Internacional Ensenada Tierra de Vino. Así que aquí se encuentra el maestro Alejandro Hernández. Adelante maestro, ¿cómo se siente en tierras encenadenses? Me siento muy bien y muy cómodo y muy en casa, porque no tan solo es cariño al vino, sino que cariño a esta región. Yo estuve trabajando aquí como asesor desde el año 72 al año 2002, 30 años. Entonces México es mi segundo país. Yo era asesor del grupo Domecq y del grupo Cheto. Entonces conozco esta región mejor que varias de estas zonas. Y bueno, mañana, como nos dijo el profesor Abraham, va a participar como juez, ¿verdad? Sí, yo participo como juez desde hace ya 50 años, porque tengo muchísimos años, y con mucho gusto participo mañana por tercera vez. Sé que hay más muestras que otros años de distintas nacionalidades y este concurso está destinado a crecer. Y para eso tenemos que hacer las cosas bien y seguir con una persona como José Abraham, que le pone mucho empeño para que esta cosa resulte. Así es, profesor, pues mañana va a ser el día, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿cuánto tenemos más o menos de vinos? Bueno, hemos ido creciendo. La primera vez que organizamos el concurso tuvimos 60 muestras, 60 participaciones. El año pasado tuvimos 120 y hoy en esta ocasión estamos elevándola a 137 muestras. Es algo que creemos que va mejorando y tal como lo dice el maestro Alejandro Hernández, esto tiende a crecer y eso lo vamos a trabajar con mucho esfuerzo y dedicación. Excelente. Me comentaba el profesor Abraham, también aquí Sergio, mi querido Sergio. Mi querido Héctor. Que siempre nos estamos bromeando, ¿eh? No, sí, también, también. Porque, bueno, es que es noche de viernes hay que reventarse, pero con responsabilidad. Así es. Es noche de viernes y se está tomando vino, pero... Con mucha responsabilidad. Y si usted, si va a tomar... No maneje. No maneje, por favor. Adelante, adelante. No, no, pues no, usted es, señor. No, no, usted continúa. ¿Quiere decir, mira? Él es, él había sido director, me estaba diciendo el profesor Abraham, de la Organización Internacional, ¿verdad? Ah, sí, el maestro Hernández fue expresidente de la Organización Internacional del Vino, de la OIB. ¿Así es, maestro? De la Viña y del Vino, sí. Pero hace ya, entre el año 1994 y 98, hace ya 10 años. Hay una cosa sumamente importante que creo que todos nosotros estamos en sintonía, además de tomar del vino. Sí. Las ganas, las ganas que queremos echarle todos para proyectar el vino de Baja California, más allá de nuestras fronteras. ¿Cuál sería la llave para poderlo lograr? Hacer lo mismo que están haciendo ahora. Yo conozco lo que había el año 70 y lo que hay ahora el año 2009. De hecho, hay un, no sé, 40 o 50 bodegas que antes no existían. Vinos como este, muy buenos, con más tendencia a los vinos tintos que a los blancos, por el exceso de sol. No iría el exceso. El sol justo para hacer las cosas bien. Ah, muy bien. Y eso es mejor para los vinos tintos que para los vinos blancos. Yo creo que el área está trabajando bien. Yo no conozco un espectáculo como con los días de la familiaridad, de la afabilidad como esto. Nosotros en Chile no somos capaces de juntar tanta gente joven en torno al vino. A pesar de que tenemos 120.000 hectáreas de viña y que aquí hay 3.000, pero esos 3.000 ya prendieron en el alma de la gente, en el nuestro todavía no. Qué barbaridad, esto es un punto a nuestro favor. Efectivo, eh. Fíjate, 40 veces más de espacio bueno. Pero lo que dice es que los mexicanos, mire, mire usted, los mexicanos somos amigos de los amigos. Hasta tenemos el Día del Compadre, ¿sí o no, Abraham? Así es, así es. Es algo que creo que nosotros disfrutamos tanto de nuestras riquezas, disfrutamos tanto de nuestro entorno, que creo que esta atmósfera que tenemos hoy en día y en este momento y en este ambiente ha sido solamente lo que significa el que todos reconocemos que tenemos una calidad de nuestro producto bajacaliforniano que es el vino. Por eso estamos aquí. Muy bien, y eso, y eso es precisamente lo que vamos nosotros a hacer, seguir degustando del vino. Así es. Salud. Salud. Salud.